A menos seis personas murieron cuando las crecidas repentinas azotaron el sur de Rusia, paralizando el tráfico en la región y afectando a miles de personas, dijeron el viernes las autoridades. La región, que fue sede de muchos eventos de los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi 2014, registró precipitaciones que alcanzaron el promedio visto durante dos meses, lo que provocó el desbordamiento de los ríos. El Comité de Investigación dijo en un comunicado que seis personas murieron cuando azotaron las lluvias torrenciales e inundaciones repentinas. Una mujer desapareció después de que fue llevada por las ráfagas de agua en la ciudad de Tuapse. Las imágenes en la televisión estatal mostraron a personas que fueron evacuadas de aldeas en botes inflables y equipos de respuesta que repararon una sección de un puente derrumbado. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.